Y que bonito, eso, eso, eso Y con este hermoso tema, nos vamos a la próxima Fuertes las palmas señoras y señores Y la voz le va a cantar el Javi Verde Vamos, vamos a cantar, a ver Javi Verde, Lías, Javi Verde, la voz del Questa Arboleda 2000 Que lo cumpla Felice Y que vengan 50 años más Sus amigos músicos Sus madrinos, sus amigos Hoy reunidos En los 15 años de la Buttercast Armonía 2000 Y hit, y hit, y hit, fuerte las palmas señoras y señores Con mucho respeto Y amamos al señor Jaime Roldán Por favor Dice que el amor quise el sueño Dice que la buena está bien A ver, todos vamos a cantar Salud, Miguel Ángel, Roldán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 M sustained the dialogue Levanten la mano Levanten la mano Levante la mano Vino a todos los hombres Levanten la mano ¡Apostamos! Arriba factory Whole python Health effects Recommend from Odd multiply Desde ahora, se viste a la moda, zapatitos blancos aunque bien no tocan, zapatitos blancos aunque bien no tocan. Sal de la barca y el, sal de la vaciar, ya se creen en el, sal de la buscar, a buscar el sol, como hacer, no cantar, a buscar el sol, como hacer, no cantar. Arriba Marinos, 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 arriba ¡Gracias! 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 Un día que el amor vuelve a alegría 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 ¡Viva la chica! ¡Viva! ¡Salud! Esta canción directa al corazón que se dice en mí. ¡Salud, salud! Amame, amame, amame 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 Saludos a los 15 años de la banda, Saludos a los 15 años de la banda, al Mundial 2000, y que sigan los trucos. Así es, son las palabras y los deseos del presidente de la asociación de los vecinos, residentes de Lima, Augusto Fuertes de Capoma, compartiendo con los dirigentes. Saludos a los 15 años de la banda, Saludos a los que lanzan los trucos, IPS, archivos en Matt and lähes, artísticos. Saludos a los 15 años de la banda, Saludos a los 15 años de la banda,ün ?? ¡Vale! Una muerte que hiciera ¡Vale! 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 ¡Viva siempre aquí! ¡Buenos amigos! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!